La jerarquía espiritual, y la actualidad superior de todo parte 1. Pronto los grandes acontecimientos del mundo entrarán en pleno desarrollo, que el pánico no domine a la humanidad. Cuando los acontecimientos tomen curso rápido, ocurrirán grandes sufrimientos, esto no debe preocupar a los justos, los sufrimientos son necesarios para el bien de los afligidos. Nadie puede escapar a la voluntad de Dios al encontrarse con su destino, mas nadie sufrirá angustia. El plan será perfecto, todo ha sido cuidadosamente preparado para esta acción, cada cual quedará en el puesto al cual, pertenece espiritualmente. Las casas del Padre contienen muchas habitaciones, hay un lugar precisto para cada uno, pero a veces será necesario hacer ciertos reajustes, la duda nunca debe entrar a la mente de los justos, todo debe funcionar de manera que la voluntad divina, sea cumplida en el lugar, y en el tiempo predeterminado. El principio de la jerarquía espiritual debe ser plenamente entendido, esto es necesario con objeto de crear las reformas espirituales, que deben ser introducidas en la Tierra en el nuevo milenio, en la nueva era. Todo lo que el hombre recibió le ha sido dado por Dios, la idea era que estas cosas deberían ser para su uso, conforme a las leyes cósmicas, y no para el abuso de ninguna manera, por esta razón los guías espirituales han sido enviados al plano terrestre. Muchas cosas maravillosas tendrán lugar, cosas que los seres humanos hoy día serían incapaces de entender. Porque no son capaces de profundizar ni imaginar, además no se animan a creer en estas cosas, en cualquier caso que el hombre, no se preocupe demasiado, todas las cosas, y cada uno será cambiado tan repentinamente, que nadie reconocerá nada ni a sí mismo de un día para el otro. Mucha gente siente hoy día que grandes cambios están por llegar, esto provoca nerviosismo que trae agitación creando, desarmonias en las vidas. Algunos buscan drogas, pero la gente debería absolutamente abstenerse de usarlas, no se debe escapar de la vida diaria para recibir iluminación artificial, porque es tan distinta de la realidad, como es la manifestación espiritual, expresada por la humanidad en su mayoría, todos los estimulantes conocidos pronto, serán completamente superfluos, el estimulante que será introducido será espiritual, y su efecto, será mucho más auténtico que cualquier otra forma, conocida por el humano. No es la Tierra únicamente la que se encuentra, en el plano físico dentro del universo. Existen muchos más planetas físicos, no solamente, dentro de la galaxia a la que pertenece el hombre terrestre, sino en miles de galaxias que se encuentran dentro del universo. El hombre cree que puede mirar dentro del universo, a través de telescopios de diversas tecnologías, pero el hombre no ve ni un milímetro, de lo que el universo contiene. En el futuro el hombre será capaz de hacer cosas, y realizar viajes dentro del sistema solar, hasta dentro de la galaxia a la que pertenece, viajes que el ser humano no puede imaginar, en el estado presente, los conocimientos en el campo de la física, química y matemática que la humanidad está por recibir, le serán dados espiritualmente, todo será entregado a la humanidad. La humanidad ha sido observada desde tiempos más remotos, no solamente espiritualmente, sino también físicamente, y así fue desde los tiempos pretéritos, mucho más de lo que el hombre puede tener una idea, el uso de las fuerzas físicas, y la tecnología que ahora será dada a la humanidad, será para la bendición de todos, y de cada uno en la nueva era. Ocurrirán cosas sobre la tierra que para muchos parecerán crueles, pero serán del proceso natural. Todo ocurrirá tan rápido que solamente los que han entendido, serán incluidos en el plan divino o en lo espiritual. Hay que dejar que cada uno camine, en su propia luz del entendimiento. Nadie será forzado para que haga esto o lo otro, el hombre tiene libre albedrío de elegir, de seguir el camino del servicio. Escandinavia es parte principal, y un eslabón esencial en el plan, de operaciones dirigidas por la jerarquía, la mayor parte de Escandinavia se encuentra, bajo especial protección, esto no puede ser explicado ahora, porque es así, más tarde el hombre lo entenderá. Armageddon va a golpear a la tierra, y del Armageddon emergerá, un nuevo mundo. Una nueva época está por nacer, y...